Y que yo te quiero, te vengo a decir Esperando que la luna se exige en el cielo Y cuando miedo de cuando es al fin Me viene, abre tu ventana o sal por ese balcón Te viene a cantar mi rondalla por esta locura de amor Me acompaña a las estrellas, la luna y mi corazón Asómate ya mi cielo para que escuches mi voz Y que yo te quiero, te vengo a decir Esperando que la luna se exige en el cielo Y cuando miedo de cuando es al fin En mi corazón te he restado Y yo me voy a olvidarte el amor Porque yo nací, porque yo nací Porque yo nací, porque yo nací Y en mi alma le reúnes alas Y en esta noche clara de que con tus ojos Y que yo te quiero, te vengo a decir Y a mi alma le reúnes al union Y cuando américa, yo nací en el cielo Y me voy a olvidarte el calcium Y me voy a olvidarte elітиros Te bajaré las estrellas Y en esta noche callar Que toda mi vida se haga mejor Te bajaré las estrellas Y en esta noche callar Que toda mi vida Será la mejor